Y luego de superar el cierre de los cates en Medellín, mal llamadas escombreras, estos acopios ahora operan con normalidad. Sin embargo, desde la Secretaría de Medio Ambiente, hacen un llamado para su buen manejo, pues el uso excesivo de este tipo de espacios puede representar problemas para la comunidad. Desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, los tres cates que hay en la ciudad, mal llamados escombreras, estuvieron cerrados por problemas contractuales, lo que obligaba a los motocargueros a depositar los escombros en la vía pública. Sin embargo, ahora operan con normalidad, pero el uso excesivo de estos espacios está acortando su capacidad. Los motocargueros están utilizando mucho el tema del transbordo, ya no salen a buscar los escombros para lo que fue diseñado los cates, que son unos centros pequeños de acopio temporal, sino que ellos simplemente están esperando al frente a que les llegue la camioneta o el camión para transbordarlos. Asimismo, los habitantes cercanos al cate de Santa Lucía denuncian problemas de salud por el mal uso de este. La población está sufriendo mucho problema de asma, de gripa, porque desafortunadamente eso se convirtió en un botadero. Desde la Secretaría de Medio Ambiente aseguran que se encuentran trabajando para solucionar el problema. Acabamos de robar el contrato con empresas varias, están llenos, sí están llenos, pero en este momento estamos evacuando a doble máquina y con una gran capacidad técnica. En Medellín hay 179 motocargueros que diariamente depositan en los tres cates de la ciudad al menos 600 toneladas de escombros.